Hola, hola, muy buenos días, mi gente, gente bonita, gente hermosa, verdad, a esta hora de la mañana, venimos aquí, desde las instalaciones del Tiangui, aquí en el tránsito San Miguel, aquí estamos a esta hora, mi gente, con esta bonita y hermosa yunta, de Novillo Choto, ¿verdad? Ahí está, ahora estamos aquí, estamos aquí, ¿cómo anda todo? ¿Ya lo vendiste? ¿Tenés más ahorita? ¿Lechera? ¿Cuánto está pidiendo jefe por eso? ¿23 pesos? Bueno, mi gente, aquí estamos en este momento, con esta bonita yunta de Novillo Choto, ¿verdad? 23 pesos es el precio que están pidiendo por esta, que son $2,300 dólares americanos, mi gente, por esta bonita yunta, si están bien, bien jovencitos, están bonitos, elegantes, bien cuidados, se nota de que el cuido que han tenido es bastante, bastante riguroso, vemos que todos no tienen ningún rascuño, todo bien elegante, miren, si están, aquí nos paramos enfrente de ellos, no sabiendo si son bravos o no, son bien mansitos, bueno, así estamos mi gente, miren, $2,300 dólares americanos, es el precio, 23 pesos, dice aquí mi amigo, ¿qué es lo que está pidiendo por este bonito? ¿No vende por video? ¿Por video a vender? No, allá, si no, entonces, la gente está abriendo, ¿no piden rebaja? Ahí no piden rebaja, ahí dices, dame el número de teléfono, ahí, sí, así es que, así estamos mi gente, miren, con esta bonita yunta, ¿verdad? Que estamos en este momento enfocando esta yunta que estamos mirando aquí, ¿verdad? Ya listo para el grado, para la carreta, para todo tipo de trabajo, ¿verdad? Que esté disponible, bueno, mi gente, aquí cualquier pregunta, mi gente, aquí vamos a andar, si ustedes quieren tener más información de esta yunta, pues, aquí la vamos a poder estar llevando, miren, esta linda y bonita yunta también que estamos en este momento, miren, así están, así están, de bonito, de elegante, sí, ahí está ahora mi gente, estamos aquí donde están todas las yuntas, ¿verdad? Aquí están las yuntas, todas gigantescas, todas grandes, miren este, miren esta gigantesca yunta que estamos en este momento aquí, estamos viendo que se está aprovechando de que está amarrado el otro y quiere ser sus chabatanadas este novito que estamos en este momento, sabiendo que los dos están capados, pero pues, ya la enfermedad queda en la mente como siempre de cada uno, ¿verdad? Así es de que, así estamos, así estamos mi gente, con estos, enfocando estos bonitos también pichones, esta yuntita que estamos en este momento aquí, aquí enfocando, así es como, como podemos ver y darnos cuenta. Bueno mi gente, y no le vamos a cobrar el comercial que lo dio aquí el de Tigo, así es de que esto, este va a ser, este va a ser de gratis, ya se encaramó, ya, ya, ya podemos ver aquí, ¿a qué podemos decirle? ¿a qué podemos decirle? Solo que lo editemos y quitemos todo el comercial que, que ya lo dio del teléfono, ¿verdad? Ahí estamos camarada. Así es como, como estamos, ahí está ahora, miren mi gente, miren esta bonita y hermosa yunta, aquí tienen estos otros, estos otros novillitos, miren, así están, de bonito, miren estos otros que vienen aquí, miren, miren, así está esta otra yunta que en este momento estamos aquí, enfocando, mi gente. ¿Cuánto está pidiendo por la yuntita, campeón? ¿Cuánto? ¿Ozendel? Bueno mi gente, aquí estamos viendo, ¿verdad? Que estamos buscando el precio de estas, de las yuntas aquí, pero pues, muchas veces no las podemos obtener, ¿verdad? Así es de que, vamos a continuar aquí, a esta hora de la mañana, buscando lo mejor, buscando, miren este, bonito, y enorme, yunta, de huellas gigantescos, miren, aquí están, de 2300 dicen quienes por los Xoto. Sí, sí, sí. ¿Estos son suyos, campeón? No. ¿No? También elegantes, están bien grandes. Así estamos, vamos a continuar mi gente, buscando el precio de todo, de toda esta linda yunta que ha llegado hoy día, miren, así están, de elegantes, así están, de grandes, de bonitos, así es como estamos, ¿verdad? Ahí está, ahí está ahora buscando, buscando, ¿verdad? Ese, ese no está de venta, ese, ese se, ese se vende solo, así, miren este, miren este, esta bonita yunta también, que en este momento, andamos aquí, enfocando, así están. Y ya están listos, aquí podemos, mirar, ¿verdad? Así podemos ver, hay un chito que están, están ya disponibles para el arado, ya ahorita en este tiempo que, que ya está lloviendo, ¿verdad? Aquí ya están listos para, Miren, aquí estamos con estos otros novillos que estamos en este momento aquí enfocando, así están de, de bonito. ¿Son tuyos de esto, campeón? No, no, son tuyos. Aquí estamos buscando el precio de las yuntas. Vamos a, a continuar aquí, mi gente buscando. Miren, miren ese, 14 y medio, miren ese precio de este, jejeje, de este bonito. Dale, 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 campeón, dale, campeón. Miren, así, este, bonito y lindo toro, negro que estamos en este momento aquí. 14 y medio, miren así, la oreja que tiene. Aquí está, miren, aquí están, estos, bonitos. Aquí están estos, bonitos. los toros a esta hora siempre siempre buscando lo mejor buscando todo lo bueno de lo que llega hoy día aquí a las instalaciones del Tiangue miren este bonito toro que estamos en este momento aquí enfocando así es como como están los toros aquí podemos ver así están los toros así están los toros aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en el tránsito San Miguel El Salvador Centroamérica miren así es como lucen así se encuentra todo el panorama todo el panorama mi gente del ganado verdad aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue son los toros aquí estamos a esta hora llevándole todo lo mejor gracias a toda esa gente linda le pedimos que se suscriban al canal a su canal favorito El Salvador Mejorando Vida así estamos que Dios nos los bendiga compartan los vídeos suscríbanse al canal compartan los vídeos activen la campanita de las alertas para que puedan ser alertadas cada vez que llegan cada nuevo vídeo